Luego de su aprehensión el pasado 2 de diciembre de este 2022, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, a través de la agencia del Ministerio Público adscrita al municipio de Bahía de Banderas, logró autovinculación a proceso contra Omar N. y Jorge Omar N. por el delito de fraude agropecuario, cometido un agravio de una persona del sexo femenino de identidad reservada. Los acusados recibieron ocho pedidos de piña acordando con la víctima realizar el pago posteriormente, lo cual no hicieron. De acuerdo con las investigaciones, se expuso que entre los meses de octubre y noviembre del año 2021, los imputados le solicitaron a la víctima, mediante llamada telefónica, ocho pedidos de piña miel y piña cayena, mismos que eran trasladados del municipio de Bahía de Banderas a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tras recibir los pedidos, Omar N. y Jorge Omar N. acordaron con la víctima realizar el pago por un millón de pesos, mismo que no efectuaron. La agencia del Ministerio Público expuso los elementos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación ante el juez de control, quien los vinculó a proceso y estableció como medida cautelar la prisión preventiva justificada, fijando un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Para CPS Noticias, Israel Torres.